Hola amigos, hoy les traigo el avance narrado del capítulo 37 de Hexatron Estados Unidos que veremos para este próximo lunes 8 de marzo, iniciando esta nueva semana número 7 en el que se competirá en el circuito de la mina por los Hexapoint. Así que en este breve avance que muestra Telemundo, vimos que los azules se encuentran en la fortaleza hablando sobre la eliminación de Ricardo Malta que vimos el día de hoy, domingo 7 de marzo. A ellos se les nota la frustración en su rostro y Raquel dice que fue muy fea esa salida ya que como bien sabemos tuvo que competir Ricardo contra Martín, dos chicos del mismo team. Claudia dice ante la cámara que esa salida de Ricardo debería de costarle dos rojos de la siguiente semana por lo que los contendientes darán todo de sí durante estos próximos días. O ese es el mensaje que aparentemente quiere darnos a entender estos participantes. Además de esto veremos la salida por lesión de Yomari Martínez, quien tendrá su reemplazo en los próximos días. En cuanto al capítulo que vimos el día de hoy, domingo de eliminación, se compitió por la supervivencia y esta victoria la gana rápidamente el equipo de los rojos con una gran ventaja en cuanto al marcador. Y al finalizar el punto decisivo lo da Jacobo García, dando el marcador 10 a 5 frente a los contendientes. Así que ellos deberían de enviar a Martín a enfrentarse contra Ricardo Malta. Vemos como a Ricardo se le nota la gran desilusión en su rostro por tener que competir contra uno de sus compañeros. Algo a destacar es que en los comerciales vimos que la SUV que se rifará la próxima semana, o sea más concretamente el domingo de eliminación, será la SUV de color blanco. Luego de este comercial vimos que continúa la competencia entre Martín y Ricardo y allí el ganador sería Martín, dando el marcador 4 a 2 frente a Ricardo. Es una despedida muy difícil para este gran guerrero y Ricardo da unas palabras muy emotivas para su equipo. Agradece por la estadía en Hexatlón y les pide que se lleven el trofeo a los contendientes. Además dice que el equipo azul es el mejor equipo de todos. Y con esto terminamos estos avances y el resumen de lo que vimos hoy. Pero amigos esto ha sido todo por hoy, gracias por ver este video y feliz día para todos.